¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás buscando? ¿Fuego vas a llevar con leña verde? ¿Y por qué? ¿No has hecho nada? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Qué vas a hacer? Laura. ¿Qué? ¿Y vos abiertas esta ventana? No. ¿Ah? No, yo no abierto la ventana. No chica, aquí están unos argentines y apesta. Ay, lo que te quitaste vos. ¿De vos? ¿Nadie me estás tocando mis compras? No, ¿y quién? Si no hay nada. Y mira, no tengo leña para soltear en la tarde. Anda a picar. Juan. Ya tuve. Da picar, por favor. Ay, rajá bastante porque voy a colquear bastante. Bastante. Ay, ¿y para qué das lámpara? No miras que está de noche, pues. ¿De noche? ¿Cómo crees que va a estar de noche? Ay, yo un trozo voy a rajar entonces. Vale, pues, pero te, este, ahí te tengo unos tres rajar. ¿Y por qué andas tan nerviosa, pues? ¿Yo? Es que me estaba acordando de algo. ¿Cómo que de alegría te quedó como cuando te encerré? Sí, y ni me recordé porque me tenías encerrada. Ay, mejor andas a rajarme esa leña que no te quiero estar viendo ahí. Porque me tenías enojada. Háblame más fuerte. Yo te hablo más fuerte. Háblame más fuerte. Háblame más fuerte. Háblame más fuerte. Te lo puedes dejar porque no tengo ganas. No, 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 no. No, no. Te lo puedes dejar. No te lo puedes dejar. Uy, como que lo estoy teniendo como esta parecida la niña. Me voy a hablar de esto. No, no te lo puedes dejar. No, no te lo puedes dejar. Ay, que mentira le voy a intentar. Ahí está, ahora me voy a atar mi marco. ¿Qué le puso? Ni siquiera me puso en este venta, la tirada de tu cuchara, la tirada de tu cuchara, la tirada de tu cuchara. No sé cómo lo voy a hacer, porque lo anda de los peores que mi mamá. Mi mamá, ya me pido. Porque lo pasa en unos dos minutos y va teniendo el marco. Ahí le va a tocar dormir. ¿Qué? ¿Cómo le voy a ayudar si Juan de repente puede venir? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué le voy a trabajar? ¡Toma, chico! ¡Fuececita! ¡Como no me pago! esta bichigelure no sé pero no la creo capaz que ande inventando escaparse con algún bichito por ahí porque entonces si vas a ver la furia de juan juan tripa vale vale que no vaya a andar con tantas voy a andar con una virgüelita entonces si vas a ver quien soy yo Laura que pochica madre que paso y vos que no te puedes salir de adentro desde el pie de gracia que te tuvieron encerrada con quien estas hablando vos con quien estas hablando vos con quien estas hablando? con quien estas hablando? pues si, hay otro dia los vemos el que se aportan ok? no están mandando audio ni te cargan pero ya no puedes ir que se vayan y se vayan que se vayan que se vayan que se en el post pues no no sir no me vas a morder como por eso de la pelita que tiene una señora de arriba no me me estas haciendo así animar al cocodrilo madre cocodrilo que? ay 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 no ya 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 lo llevo y quien esta ocupando mi crema? yo me voy mi crema para mi pelo para mis rulos ay ay me maquillado ay ay no esa crema la dejaste vos donde te peinaste a ver que tira ¿Qué fue eso? Allá en la esquina lo ponen ¿Dónde está el nido? No, que no te estoy diciendo que ya lo recogí ¡Que no! ¡Que ya lo recogí! ¿Cómo que ya lo recogiste? Si, ya afuera están Mórvanoslo para afuera, ya te voy a hacer comida Es que yo huevos quieren fritos Te estoy diciendo que yo ahorita lo voy a hacer Allá lo sacaste entonces Si ¿Y qué tal le ha quedado a otro? ¿Qué? ¡No! ¡Oh chica vos! Ay que no me entendés Voy a alombrar entonces La gallina no ha adentrado a poner Porque está encerrada Entonces la gallina no podía adentrar a poner los huevos ¿No se había comido pues? Vámonos pero no me voy a adentrar por... ¡No! ¡Nada! No, nada ¿Cómo que no voy a entrar si aquí vivo? Que no voy a entrar porque este... Ya voy a regar agua Y no me gusta cuando yo voy a ir a regar agua ¿A tu planado? ¿A tu planado? Sí ¿Vas a hacerme comida pues? Por este... Vaya pues pero no vete engañando que es un patrón padre ¿Qué? Pero no vas a entrar adentro porque ya te dije Ya venís Ya venís ¿Cómo te voy a hacer el planado? ¿Cómo te voy a hacer el planado rápido? Aunque sea algo... Un refrigerio Algún guinello Algo ahí para tomarte el hambre ¿Tréme un vaso de agua? ¿Cuánto? ¡Uy! ¡Uy! Oye el guinello como que es tu color ve ¡El tuyo! Todo bareteado Voy a hacer el agua ¡Grania! ¡Esta se va a llegar! ¿Qué me dijiste que querías? ¡Mora! ¡Hacerme un vaso de agua! Agua ¿Pero? Sí Esto va al agua A lo mejor tengo que buscarlo ¿Qué te dije? Que no están allá adentro Que ya los saqué y no hacerlos voy ahorita Ponete las gruchas pues voy a gustar los huevos, esperate no te vayas a ir porque ya te voy a llevar la comida curate pues que no te vayas a ir a ir los huevos, los huevos brinco izquierdo no, esperate a no estar tocando el cubito yo ahorita voy a ir a buscar los huevos que? ahorita voy no, veniste